En el nombre de Dios, se abre la sesión. El acta de la sesión número 142 queda a disposición de los señores diputados y diputadas. El acta de la sesión número 141 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y, por supuesto, que estamos ya en sesión legalmente constituida. El señor secretario dará lectura a la cuenta. En primer lugar, un oficio de su excelencia es la Presidenta de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que cree el Ministerio de Pueblos Indígenas. Y luego tenemos dos reemplazos temporales por esta sesión. Don Jorge Zabaj reemplaza a don Carlos de Ragaz y doña Loreto Carvajal a don Rodrigo González. Eso es todo, Presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Cicardini, tenemos que, como honra la tradición, y al parecer la Cámara de Diputados está extremadamente desfinanciada respecto a su presupuesto para entregar un reconocimiento a los presidentes de las comisiones, pero entiendo que eso se ha revertido. Y aquí está a disposición suya la campana que acredita que usted ejerció la presidencia de la comisión y, por lo tanto, si usted fuera tan amable, para poder hacer la entrega a la misma. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y allá afuera se me ha dado que devolver para el próximo presidencial. Se la va a llevar de un primer día. No. No. No, no. 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 Gracias. Felicitaciones. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente, yo le quiero pedir que... No, no. Diputado, señor Sergio Ojeda, tiene la palabra. ¿No? Qué bueno que se haya recuperado la tradición respectiva en esta materia. Así que, no, de verdad, muchas gracias por el desempeño de la diputada Chicardini como presidenta de la Comisión de Gobierno Interior en el periodo pasado. Ofrezco la palabra sobre puntos varios que se quisieran señalar. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Yo en lo personal quisiera, si no hay parlamentarios que quisieran intervenir, yo quisiera intervenir en puntos varios en relación a un tema que me preocupa y que dice relación con la situación de los proyectos en materia de regionalización. de la comisión. Nosotros, el año pasado, aprobamos y se vio en esta comisión la reforma constitucional que habilitaba la elección de gobernadores regionales y la cual después, posteriormente, fue una comisión mixta. Y yo quiero expresar como diputado de esta comisión mi preocupación ante lo que yo creo que es una falta de cumplimiento de los compromisos del gobierno en esta materia, puesto que yo recuerdo y quienes me acompañaron en la comisión mixta podemos dar fe de que en ese minuto el gobierno, habiéndosele preguntado cuándo va a enviar el proyecto de ley que va a reglamentar la elección de gobernadores regionales, el gobierno en esa oportunidad, la comisión mixta señaló, inclusive, lo vamos a enviar al día siguiente de la promulgación de la reforma constitucional. La verdad es cosa que han pasado bastantes días, más que el día siguiente de la promulgación de la reforma constitucional y hasta el minuto no tenemos ninguna noticia. Sin ir más lejos, en el día de ayer, algunos parlamentarios, yo lamentablemente no pude concurrir por problemas de agenda, le entregaron una carta a la Presidenta de la República pidiéndole que se puedan cumplir los compromisos en materia de regionalización y que dice relación, básicamente, con la ley que habilita la elección de gobernadores regional en el año 2017, que se termine de tramitar y se constituya la comisión mixta para la vista del proyecto de traspaso de competencia, que también la vimos aquí profusamente en esta comisión, y por lo tanto esos proyectos no han sido tramitados, el proyecto, el gobierno no ha enviado tramitación parlamentaria el que habilita la elección de gobernador regional y el proyecto de traspaso de competencia está en el Senado sin tampoco tener una vista. Frente a eso, yo al menos quisiera y quisiera proponer, a mí me gustaría mucho poder contar con la presencia de los ministros, en este caso del Ministro del Interior como jefe del equipo político, del Ministro de la Presidencia, quien tiene que ver con las relaciones con el Poder Ejecutivo y también del Subsecretario de Desarrollo Regional para que nos cuenten qué es lo que está sucediendo y no solamente enterarse a través de los medios de prensa en relación a esta situación o más bien del diálogo en privado que uno pueda tener en esta materia, puesto que considero que al menos el espíritu que existía en esta comisión es precisamente poder avanzar en esta materia. Así es que yo al menos quisiera plantear aquello y poder extender esta invitación a los ministros que he señalado en la próxima sesión a fin de poder saber si efectivamente cuál va a ser el espacio de tramitación de proyectos que son importantes en materia de regionalización y que yo entiendo que también con quienes he conversado ha sido expresado como un interés de varios. Si les parece, así lo haríamos, tender invitación. Diputado Sandoval, quería mencionar algo. Sí. No, presidente. Sin duda que este es un tema quienes somos de regiones nos ha impresionado de sobremanera. La situación actual de este proyecto es la necesidad de conversar. Mañana hay un taller acá, ¿verdad?, sobre el tema de la regionalización. Y me parece absolutamente oportuno que no quede como una de las tantas promesas de este contexto de gobierno en materia de regionalización que tanto quienes somos de regiones lo echamos de menos. Cuando se anunció al inicio de este gobierno que Chile no iba a realizar una reforma a la regionalización más grande en los últimos 50 años que es lo que va a impulsarse ahora. Y al parecer no va a quedar más que en ese intento, ¿verdad?, de voz una vez más, de una amenaza de hacer algo grande para que en definitiva terminemos por no hacer nada. Parece ser una vieja táctica, ¿verdad?, de anunciar grandes cosas y al final diluirnos en la práctica y en la realidad. Por lo tanto, aun cuando también hemos visto por la sesión de hoy día que los ministros pareciera ser que están obviando. Yo me toqué con el ministro de Medio Ambiente al entrar antes de la sala. Estaban acá. Con respecto a la sesión especial de hoy día. Estaban saliendo cuando la comisión todavía ni siquiera estaba empezando. Por lo tanto, si esa va a ser la postura de que el gobierno, ¿no es cierto?, obviar la discusión simplemente no asistiendo a las sesiones, y esto nos pasa a lo mismo a propósito en zona extrema cuando queremos tocar temas desde las regiones. Creo que, obviamente, me parece oportuno lo que usted está planteando. Ojalá tenga éxito en la convocatoria de estos jefes de gabinete, puesto que la tendencia pareciera ser que obviar a veces, ¿no es cierto?, esta necesidad que tenemos de dialogar con las autoridades que tienen en sus manos la posibilidad de llevar adelante un proceso con la mayor celeridad posible. Muchas gracias, y apoyamos, obviamente, su propuesta, presidente. Muchas gracias, diputado Sandoval. Diputado Sergio Ejea, la mayor palabra. Presidente, yo quiero coincidir con su inquietud y también quiero coincidir con lo que acaba de señalar el diputado David Sandoval. La verdad es que hubo un momento en que hablábamos todos de la regionalización y la descentralización. Era como algo que ya era irreversible y que íbamos derecho a concretarlo una vez por todas. Hemos hablado tantos años de descentralización y son muy necesarias las políticas descentralizadoras para el progreso del país y para los objetivos que persiguen las regiones, para que no se siga administrando las regiones por control remoto de la capital y que las administren y que las gobiernen los gobiernos regionales. La verdad es que yo soy partidario también de llamar al Ministro del Interior y llamar al Sudere con el objeto de que nos digan qué es lo que está pasando realmente. Y la verdad es que todo esto es misterioso. Se habla de presiones, se habla de intereses particulares, se habla de una serie de cosas. Yo creo que la descentralización y la regionalización se frenaron. No sabemos qué es lo que pasa. Realmente no sabemos lo que pasa y las explicaciones que nosotros podemos dar en regiones respecto a esto no las encontramos, sencillamente. Y aquí nosotros tramitamos un proyecto de transferencia de funciones y atribuciones rápidamente, sino hicieron tramitar rápidamente. Y resulta que en el Senado no sé cuánto tiempo está. O sea, nosotros tenemos que tramitar rápido los proyectos con suma o con simple urgencia o con urgencia, pero parece que en el Senado tienen chipe libre para poder tener el tiempo que ellos quieran. Aquí yo creo que nosotros necesitamos saber, necesitamos que se tramite este proyecto que establece la reglamentación respecto a la elección de los gobernadores regionales y que se elijan los gobernadores regionales. Si no, estaríamos fracasando, Presidente. Yo no quiero fracasar. Yo me recuerdo que en los discursos de las campañas parlamentarias, presidenciales, todos hablábamos de descentralización. Que la descentralización, que una vez por todas, que este período, que aquí, que esto, nos quedamos en los puros anuncios y en los puros gritos nomás de entusiasmo, pero más allá no. Así que qué bueno que vengan para que sepamos qué es lo que realmente es, para que nos expliquen o para combinarlos, conminarlos al que agilicen el proceso. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Sergio Gea. Me pidió la palabra el Diputado Jaime Piloski. No pertenezco a esta comisión, pero quisiera señalar que soy uno de los autores también de la carta que le enviamos a la Presidenta de la República, porque el tema de la regionalización, la descentralización, no solo un tema de las regiones que no son las metropolitanas, la región metropolitana también es una región que requiere también para su desarrollo, creo yo, la elección de los gobernadores regionales y que permita la toma de decisiones más cercana y no solamente a nivel central, como ocurre en muchas de las decisiones de hoy día. El presupuesto de la región metropolitana es menor incluso que una de las municipalidades como Las Condes, entonces la verdad es que creo que hay que avanzar en esa materia y me parece muy buena la idea que hayan acordado ustedes acá. Pero mi motivo, la presencia en esta comisión es otro, tenemos un proyecto de ley de nacionalización de una persona, un deportista cubano, que lleva cuatro años en Chile, lamentablemente no cumple el requisito de cinco años, que es el requisito que hoy día se exige, pero tiene hijos chilenos, señores chilenas, él actualmente levanta pesas, es el levantador de pesas, y es, como dice el propio entrenador, es un Messi del levantamiento de las pesas. Entonces, yo le pido a la comisión si puede analizar este proyecto de ley, es un proyecto de ley simple, es un deportista de alto nivel, que quiere desarrollar su deporte en Chile, trabaja con niños en distintas áreas, y por lo tanto quería pedirle a usted, presidente, y a los miembros de la comisión si pudiera analizar, invitando, ¿cómo se llama?, al presidente del comité olímpico, al deportista, a su entrenador, y a esta ingeniería para ver qué opinan de esta nacionalización, porque, claro, a diferencia de cualquier persona u otra profesión, pueden esperar los cinco años, pueden esperar más tiempo, pero en el caso de los deportistas, los ciclos olímpicos, se cumple o no se cumple, entonces, si no, él quiere vestir la camiseta de Chile, si no somos capaces de dar esta nacionalización, se va a perder como deportista, e insisto, estamos con el Messi del levantamiento de las pesas, yo creo que vamos a estar orgullosos de tener un gran deportista en los próximos Juegos Olímpicos vistiendo la camiseta de Chile. Eso. Con tal que le falta el respeto a los árbitros no es problema. El diputado Farías me dio la palabra y después el diputado González. Sí, respecto a lo planteado por el diputado Pilovski, por su intermedio, señor presidente, yo solamente quiero hacer una observación y una consulta a la vez, porque yo me acuerdo que la otra vez nosotros aprobamos en esta comisión una nacionalidad también, porque gracias a un joven, era japonés, me parece, el tenista, el ping-pong. Sí, y finalmente no sacamos nada con aprobarlo, porque no podía competir finalmente por Chile, porque hay reglamento internacional que no lo dejan competir por Chile. Entonces la pregunta es si acaso él obteniendo la nacionalidad va a poder efectivamente de inmediato representar a Chile en cualquier tipo de competencia internacional, etc., latina, de donde sea, porque si no es así, digamos, no tiene mucho sentido apurarlo, hay que esperarnos a los cinco años, porque si no, no tiene sentido. Presidente. Solo, solo... A ver, diputado Pilovski. Dos comentarios breves, mire. Jaime, Jaime. Ah, perdón, aquí me... Referiste al tema porque lo podemos abordar en la ocasión particular, pero muy breve, por favor, que hay palabras solicitadas. Mire, dos cosas. No se trata, en este caso, de nacionalizar a deportistas, traerlos de afuera para nacionalizarlos, porque sí, es una persona que está desarrollando ya su actividad en Chile. Y lo segundo, es que en el caso del levantamiento pesa, la vacancia o carencia dura dos años, y él ya la cumplió, así que no habría inconveniente, pero eso, lógicamente, yo prefiero que lo digan los expertos para que no haya inconveniente en esta materia, que sería ser el presidente del comité olímpico. Eso. Perfecto. Me parece que es un buen punto que plantea el diputado Faría en términos de plantear una inquietud para efectivamente ser eficaz respecto a lo que hagamos nosotros acá, pero sin perjuicio de eso, en este invitado que pediría al diputado Pilovski que no pudiera llegar a la Secretaría de la Comisión a fin de poder extender invitación a estas personas para poder referirse respecto a este punto y poder aclarar las dudas que, entre otras, ha formulado el diputado Farías. Diputado Rodrigo González. Presidente, muy breve. En relación con el acuerdo que tomó la Comisión de solicitar la presencia de los ministros acá, quiero señalar que es importante que el oficio que se envíe señale que es un acuerdo unánime y transversal de la Comisión, porque se ha especulado mucho de que no habrían votos para aprobar este proyecto. Y la verdad es que la situación es muy distinta. Ok. De verificarse de esa manera, así lo haremos. Ah, sí, no, sí, sí, sí. Sí, perdón. Sí, pasa la diputada Chicardina y me ha pedido la palabra. Es que yo, claro, yo había planteado un punto barrio que decía relación para los colegas que se incorporan a la Comisión y que dice relación con la sorpresa, incredulidad, molestia, a lo que sea a esta altura, por la falta de cumplimiento de ciertos compromisos en torno a los proyectos de regionalización. Y que dicen, básicamente, con la ley que habilita o regula la elección de gobernadores regionales, que fue un compromiso adoptado por el Gobierno en la Comisión Mixta, y segundo, la falta de tramitación del proyecto de ley de traspaso de competencias, que fue visto en esta comisión. Como bien dice el Diputado Ojeda, nosotros trabajamos muchísimo en ese proyecto y está en el Senado ahí sin mayor tramitación. Y frente a eso, lo que corresponde es poder tener una opinión oficial del Gobierno en manos del Ministro de Interior, del Ministro Secretario General de la Presidencia, del Subsecretario de Desarrollo Regional, y que nos digan, la firme, ¿qué está pasando? ¿Va a haber ley? ¿Se va a enviar la tramitación o no? Y es tan sencillo como eso. Si aquí es poder tener claridad para no seguir especulando. Eso es lo que hemos solicitado, y en torno a eso han estado refiriendo los parlamentarios que han hecho uso de la palabra. ¿Se va a invitar? Claro, para la próxima sesión. ¿Invitar? Invitar. Se expresa. Subdere. Subsecretario. Si les parece, así lo acordamos. ¿Una cosa, Presidenta? Sí, por favor, señor Secretario. Sí, presidente. ...oficio de su excelencia... ...se presenta la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas. ¿Y eso qué significa? ¿Que pone un pueblo para acá? No, es urgencia suma que lo pone. A partir de... Sí, pero habría, parece, voluntad de renovarla periódicamente. Ya. Es una información que nos estaba brindando el señor Secretario. Eh... ¿Usted? Diputada Cicardini, en otro tema, por favor, en otro tema me ha pedido la palabra. Sí, presidente. Yo no sé si ustedes se recuerdan que en la sesión pasada o en la anterior, el diputado Sandoval había oficiado a propósito de lo que resolvimos hace ya varios meses atrás con los trabajadores que hacen la recolección de basura domiciliaria. ¿Se acuerdan que hubo transferencia? Fue un precedente que se marcó que por primera vez el Estado entregaba recursos a privados en este caso. Eh... Y una de las cosas que señaló el diputado Sandoval, eh... también se replica en mi región. De hecho, lo que, eh... hizo, eh... presente Contraloría en su oportunidad era la interpretación de lo que nosotros hicimos en la ley, donde, en este caso, trabajadores que hacen el barrido de calles, si están incorporados dentro del contrato, como también del retiro de basura domiciliaria, también eran beneficiados de este bono o estos recursos extras que se les hacía la transferencia. Y, en Atacama, yo tengo, justamente, una situación similar. De hecho, es parte del contrato los que hacen el barrido de calle, eh... y, en este caso, después de dos años que ya se han hecho los traspasos de estos recursos, porque se hace de forma anual. De hecho, en el presupuesto, eh... del mes de noviembre se hace esa discusión para saber cuánto es la totalidad de recursos que hay que transferir para el año siguiente, eh... no se ha realizado. Entonces, yo ahí, presidente, le planteo qué pasa en este caso. No sé si podríamos nosotros también recibir a la Subdere para que pueda tener claridad de aquello, y nosotros volver a oficiar o preguntar lo que haga un pronunciamiento contra la Oría sobre esta consulta, porque le pasó al diputado Sandoval, me está pasando también a mí en la región de Atacama, y yo no sé si en otras regiones estará pasando lo mismo, en otras comunas. Perfecto, diputada Chicardini. Si le parece, dado que estamos invitando al subsecretario para la próxima sesión, dado que está acá también, eh... Viviana, quizás pueda también transmitir para que el subsecretario pueda referirse a este punto que usted está planteando, diputada Chicardini, en la próxima reunión donde él va a venir. Si les parece, así también extendemos, agregamos este punto para que el subsecretario de Desarrollo Regional se pueda referir a este aspecto planteado por la diputada Chicardini. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Jorge Saba. No, es que, señor presidente, es que veo que se están agregando más causas, no estamos en un tribunal, más proyectos, perdón. Y qué pasa con Ñula Región, que habíamos acordado hoy día que hoy día vamos a fijar el itinerario hasta llegar a la votación. Votemos hoy día, podría ser una buena alternativa, diputado Ramón Faría. Entonces, quería plantearle eso. Gracias, diputado. Sí, diputado Saba. Yo lo que yo sugiero, diputado Jorge Saba, es que podamos, entiendo que hay algunas propuestas en materia de invitados, y junto con eso pudiéramos establecer un periodo para efecto de las indicaciones, y pudiéramos ponernos de acuerdo en torno a una tramitación. En ese sentido, lo hemos conversado, y por supuesto que mi espíritu es, efectivamente. Pudiéramos pasar a la exposición, y posteriormente nos ponemos de acuerdo en torno al tema de las fechas y de todo lo que dice en relación con la tramitación del proyecto. Ahora, no puedo estar ajeno a que si el gobierno le pone una urgencia superior a un proyecto de ley, o sea, en eso no es un tema que nosotros manejemos como comisión, y ustedes bien saben que el Poder Ejecutivo es un colegislador y muchas veces con mayores atribuciones que las nuestras. Pero la idea es poder abordarlo en esta sesión, diputado Saba. O sea, hay una exposición, y después para ponernos de acuerdo más o menos en cómo seguimos el procedimiento. ...y que abre las UTERES, porque habíamos propuesto, y ya lo dijo el diputado... Diputado Saba, en la palabra. ...presidente, de invitar a algunas personas, y con eso ya concluimos el debate y podemos entrar a la votación. Sí, diputado Sergio Ojea. Mire, si no se vota hoy, yo propongo lo siguiente. Durante el fin de semana yo leí en varios medios informativos, en varios medios de comunicación social, opiniones respecto de la conveniencia e inconveniencia de crear regiones, más regiones. Opiniones en pro y opiniones a favor. Y a mí me interesaría, señor presidente, y aquí lo he pedido en tres o cuatro oportunidades, quisiéramos saber qué es lo que ha pasado en las regiones que se han creado. Porque a mí me da la impresión de que la gestión y el resultado de esa región ha sido exitoso. Pero se sigue insistiendo de que no es conveniente. Y si ha sido exitoso el trabajo de esas dos regiones, el resultado de la gestión y la administración, con mayor razón entonces se justifica la creación de una nueva región por los objetivos que persigue, de desarrollo y de mayores oportunidades de crecimiento y todas esas cosas, que no le permiten ahora por estar insertos en un territorio que no le es muy beneficioso. Así que yo, si no hay sorpresas de suburgencia o de votaciones hoy, yo quiero solicitar y reiterar nuevamente que se pueda invitar al intendente regional de la región de Arica y Parinacota y de la región de Los Ríos, con el objeto de que o un representante de ellos, con el objeto de que informen sobre la actual situación de las regiones y cuál ha sido el resultado, etcétera, etcétera. Muchas gracias, diputado Sergio Ojeda. Me pide la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa. Gracias, presidente. No, yo creo que aquí lo más importante, y me parece que una persona que puede ser, que fue colega nuestro, parlamentario, y que presidió la comisión descentralizadora, que es el diputado Esteban Valenzuela, perdón, Esteban Valenzuela, y creo que sería muy importante que él, como presidente de la comisión descentralizadora, nos diera su opinión con respecto a su opinión de lo que es la descentralización y con la creación de nuevas regiones, que creo que justamente, por lo que yo me he dado cuenta, es lo que quieren escuchar la mayoría de los integrantes de esta comisión. Gracias, presidente. Perfecto. Entonces, si les parece, cursaríamos invitaciones también para terminar audiencia o para escuchar opiniones de los intendentes que se señalan de la región de Arica, Perinacota y de Los Ríos, y extender invitación a don Esteban Valenzuela, que además presidió la comisión asesora en materia de descentralización. Si les parece, diputado Ramón Farías. Si no, yo estoy de acuerdo, presidente. Lo único que le solicitaría es que quizás usted pudiera hablar con el Ejecutivo, que nos escuchara, el Ejecutivo, para que le dieran la urgencia a objeto de que nosotros, no sé, pudiésemos durante la próxima sesión votar el proyecto y no dejarlo, porque si no, en los hechos va a pasar que va a entrar el otro proyecto con urgencia. Yo sé que viene otro además con urgencia y esto va a quedar relegado quizás para cuándo, digamos. Entonces, si pudiéramos solicitar al Ejecutivo que sostenga este proyecto a fin de que lo podamos votar, no sé, en una sesión más, me imagino yo, o sea, escuchar y terminar de votar y despacharlo antes que entre el otro, sería ideal, presidente. Porque si no, yo no estaría de acuerdo con seguir invitando gente, sino que más bien me gustaría escuchar al Ejecutivo y tratar de votar lo más rápido posible antes de que entre otro proyecto. A ver, yo lo que sugiero es que estas son las últimas invitaciones que estamos haciendo en esta materia. Y posteriormente, sin perjuicio de que este proyecto de ley de creación de la región de Ñuble, por las características del mismo, no es tan sencillo, o más bien, muchas de las indicaciones que eventualmente se puedan presentar no serían admisibles, pero sin perjuicio de eso igual tengo que generar un plazo de indicaciones. Podría ser acotado, pero no puedo inhibir la posibilidad de presentación de indicaciones. Por tanto, podemos generar un plazo, por ejemplo, de 15 días para presentar indicaciones, presentarla al gobierno y empezamos a votar. Entonces, yo sugeriría que ese fuera más o menos el procedimiento en el entendido de que es voluntad de la Comisión de poder avanzar en la tramitación de este proyecto de ley. Pero, como digo, están estas invitaciones, tenemos que generar un plazo sí o sí de indicaciones y posteriormente, vencido ese plazo, empezaríamos a votar. Diputado Carlos Abel Jarpa. Por lo que yo pueda entender, entonces, con lo que usted estaba señalando, entonces estaría votando en tres sesiones más, o sea, estaría votándose el 16. Buenas tardes. Gracias, presidente. Sí, yo creo que ya estamos en la etapa conclusiva, es que estos invitados sean los últimos y pasamos a votar este mes, en la última sesión. Senador Carlos Bianchi, quien se comunicó telefónicamente conmigo, le pedí que pudiera él venir a la Comisión, porque él tiene un tema que solicitar a la Comisión y exponer, así es que mejor que usted lo pueda explicar a los miembros de la Comisión. Con el negro, él da ese mismo. Son muy modernos ya. Bienvenido, senador. Bueno, estimados colegas, muchas gracias. Yo, la verdad es que lo voy a distraer poco, pero tal como le expliqué al presidente, necesitaba hacer todo lo posible por intentar convencerlo de que el año pasado nosotros, entendiendo además que estamos en la misma Comisión, yo pertenezco igual e integro a la Comisión del Gobierno, al igual que ustedes en el Senado, y yo sé que ustedes han tenido la suma de muchísimos proyectos de ley que dicen relación con los feriados en regiones. Y yo creo que todos coincidimos y concordamos en que este tema hay que frenarlo de alguna manera. Pero, 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 esa situación también tengo el convencimiento absoluto que se va a dar en la eventualidad, si es que logramos avanzar en el fortalecimiento de las estructuras regionales con el nuevo proyecto de los gobernadores y todo este nuevo gobierno, hoy día tenemos administraciones regionales, no tenemos gobiernos regionales, y por lo tanto yo creo que tenemos una coincidencia en que una vez que tengamos estas estructuras regionales tendrá que ser la propia región la que determine cuál va a ser su feriado. En el intertanto, el año pasado el Senado, en la sala y en la Comisión, hicimos algo que, bueno, se votó favorablemente y que da cuenta de un feriado por única vez el día 21 de septiembre, en el caso de la región de Magallanes, que tiene relación con la llegada de la Goleta Ancud, que significa ni más ni menos que anexar todo el territorio de la Patagonia chilena al resto de Chile. Ese es el significado. Entonces, como yo entiendo que efectivamente tenemos que avanzar en tener una nueva candelarización de los feriados en Chile, yo creo que ese es el paso que tenemos que dar en el futuro, le vengo a pedir, a solicitar que en su calidad de presidente y cada uno de quienes componen esta honorable comisión puedan acoger este proyecto que permite que por única vez este año se pueda generar la posibilidad de que sea el día feriado el 21 de septiembre. Esto lo acoge toda la gente de Chilué, toda la gente de la región de Magallanes, ya está votado en el Senado, obviamente que falta el trámite de esta comisión más el trámite de sala, y es lo que quiero solicitarles pueda contar con el respaldo de cada uno de quienes integran esta comisión para poder sacar este año ese feriado en particular por única vez y luego, obviamente, establecer un calendario distinto de feriados en nuestro país. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Senador. Tal como yo se lo expresé telefónicamente, yo creo que lo mejor era poder, en el seno de la comisión, poder explicar esta situación, este proyecto de ley que viene a señalar el Senador fue aprobado ya en el Senado de la República, y por tanto lo que nos pide es poder tramitar este proyecto. Yo solamente usted ya se tiene que haber dado cuenta de que existe inquietud para poder votar un proyecto que es de mucha importancia, como es la creación de la región de Ñuble. Lo he distraído un segundo. Entonces, indudablemente que tendríamos que programarnos para efectos de permitir lo que el Senador nos solicita, que yo creo que existe la mejor voluntad de poder tramitarlo, en el entendido que tenemos también otras prioridades que existen acá, pero la voluntad creo que existe. Diputado Sandoval. Diputado Único. Sí, no, presidente, no puedo deludir, no cierto, la oportunidad de expresarle al Senador, este hito no solamente es un hito fundacional para Magallanes, por lo que significa, no cierto, la presencia de Chile, en realidad es el primer hito desde el punto de vista de la acción del Estado para entender que la Patagonia era un territorio que en esa época, no cierto, requería una presencia mucho más fuerte, con la pacificación de la Araucanía, no cierto, al sur del Bío Bío, los hechos que hicieron a nuestro lado en Argentina por intentar ocupar esos territorios como Estado. Estamos hablando de 1843, cuando tomó, no cierto, la Goleta Ancud, llegó al Estrecho Magallanes, un día antes que los franceses, si no ese territorio hoy día sería ni más ni menos que colonia francesa. Esa es la enorme significación y estrategia que tiene, por lo tanto, siendo co-vecinos de la zona austral de la Patagonia, no me cae la menor duda que a contar con todo el apoyo, senador, de nuestra comisión. No. Perfecto. Senador, nos podría dejar... Gracias, senador. No, esto es otro proyecto que estoy defendiendo ahora. Diputado César Gera. Resulta muy atractivo el proyecto. Me gustaría conocer más a fondo todo lo que significa la llegada a la fragata allá. Ah, no. Porque siempre, presidente, porque siempre sea el caso de que los proyectos llegan los resúmenes, nomás, de allá, y no el contenido total, la historia, la moción. Muchas gracias. Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. Muy bien. Senador, quedó en deuda acá. Listo. Adiós. Muy bien. Ya. Estamos un poco bombardeados aquí. Por haberse cumplido. Ya. Bueno, le damos aquí la bienvenida a doña Viviana de Tancur. Habitué en esta comisión, ¿cierto?, en la tramitación de este proyecto que ya estamos en la tabla, precisamente, que tiene por objeto continuar con el tratamiento del proyecto de ley que está iniciando un mensaje con una urgencia calificada de simple que crea la décima o sexta región de Ñuble, las provincias de Guillín, Punilla e Itata. Habíamos quedado la sesión pasada de poder contar con la opinión de las UDERE, ya como una opinión más bien cerrando en función de lo que han sido exposiciones, que yo creo que han sido buenas exposiciones de quienes defienden este proyecto y de quienes manifiestan una opinión disonante respecto del mismo, a fin de poder, ¿cierto?, contar con la opinión ya del gobierno, una opinión más consolidada, pero adicionalmente también haciéndose cargo de algunas dudas e inquietudes que han surgido a propósito de estas exposiciones. Entonces, eso es el objeto de poder ya tener la opinión de la Subsidiaría de Desarrollo Regional y, por lo tanto, si no hubieran otros colegas parlamentarios que quisieran intervenir, le daríamos la palabra a Viviana a fin de poder referirse respecto del proyecto y poder continuar con la tramitación del mundo. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente, y por su intermedio también a todos los integrantes de la Comisión. La verdad es que no hay plazo que no se cumpla, por largo que sea. Eso sí, hay algunas, pero en fin. ¿Cierto? Bueno. Quiero decirles dos cosas previas. La primera es que gran parte de la información que les voy a presentar ahora constituye una nueva forma tal vez más novedosa de hablar, pero un poco lo mismo. Estimamos que los antecedentes que hemos ido enviando a esta Comisión principalmente constituyen los antecedentes a tener en cuenta como más relevantes para tomar una decisión. Entonces, algunas cosas les van a sorprender por lo repetitivas tal vez. Hemos querido traer el documento impreso para que ustedes lo tengan a la vista. Probablemente reconozcan en sus partes muchos de los documentos que les hemos hecho llegar antes. Me refiero al informe consolidado de 70 páginas que hizo la SUTERE antes de someter este análisis al Ejecutivo, quien tomó finalmente la decisión de enviarlo a discusión parlamentaria. Me refiero también al informe de la Universidad Católica del que algunas veces acá, o unas cuantas veces acá se ha hablado. Me refiero a la exposición que se hizo del proyecto de ley propiamente tal que se está proponiendo. En fin, una serie de antecedentes que ustedes van a reconocer. una respuesta que la Subsecretaría dio a la Cámara de Comercio de Concepción frente a un inserto que ésta hizo y un comunicado público que publicó, valga la redundancia, con distintos argumentos que nos parecía importante precisar o definitivamente rebatir sin perjuicio de felicitar en esa carta de respuesta el interés que la comunidad organizada tiene en hacer presente su punto de vista. Un respeto por esa organización de la comunidad que nosotros hemos, creemos, hemos evidenciado precisamente en la presentación también de este proyecto. que se ha hecho en la presentación de la Cámara de Comercio de Concepción Las primeras 15 páginas, probablemente, constituyen antecedentes, como he dicho, que ustedes tienen en su poder, que yo les invito a revisar. El primero es un análisis FODA. La verdad es que no lo quisiera leer. Quiero mostrarles que existe, que hubo en su minuto en el estudio que hizo Subderi, que ustedes recibieron, un análisis de las fortalezas y debilidades, así como de las amenazas y oportunidades que representaba la eventual creación de una nueva región, región del Ñuble, a partir de la ya existente región de Bio Bio. En ellas se analizan esas cuatro variantes para la ubicación geográfica, para la administración, para la división territorial, para el modelo territorial y su normativa. Clima, geología, relieve, sistema hídrico, en fin, una serie de parámetros que fueron revisados y que permitieron hacer esa revisión. Yo no tengo problema en volver luego sobre el detalle, porque quisiera hacer un repaso muy rápido de antecedentes que ustedes conocen para enfocarme luego en algunos de los que se plantearon en la última sesión en que vimos este proyecto. Está el FODA del sistema humano-social. Antes era sobre el sistema político-administrativo. Sin político-administrativo, bien digo, también existe en esta exposición un FODA sobre el sistema económico-productivo. Ahí ustedes ven varios parámetros que son relevantes y que ustedes escucharon la semana pasada, antepasada, perdón, población económicamente activa. En fin. También hemos recogido en el orden de cuatro a seis páginas los escenarios teóricos, los mismos que se analizaron en el FODA con y sin región. Y en ellos contemplamos o evaluamos un análisis optimista, un análisis neutro y un análisis pesimista. Por otra parte, en los estudios que se hicieron, incluido el de la Universidad de Concepción, que es un insumo para las definiciones que toma y para los estudios que hace la subdera en esta materia, pero no es ni la decisión misma ni el único insumo, se analizaron del orden de seis indicadores, que son los que ustedes ven ahí. Cómo incide o cuál es la realidad hoy día, más bien, de la región en materia de pobreza, en materia de diversidad productiva, usamos el índice de Gibbs y Martin, la participación en las actividades terciarias que existen en la región, la interacción económica que existe entre los diversos territorios de la región, el coeficiente de Guini y el índice de desarrollo humano. En todos los casos se hace una visión muy didáctica, creo yo, de cada uno de estos puntos y se señala cuál es la situación hoy día actual, región más provincia, y cuál sería aquella en caso de que formaran hoy día la región del Bio Bio, con posterioridad dos regiones distintas. Yo insisto que este material ustedes lo tienen y no quiero ser redundante en ella, quiero decirles que estos indicadores están contenidos en el estudio mencionado, que ese estudio fue encargado en la administración anterior, que esa administración con anterioridad al encargar este estudio, tenía una definición política legítima adoptada y comprendida o comunicada como tal en la subsecretaría, en torno a no crear nuevas regiones ni generar nuevas modificaciones a la BPA. Cuando la autoridad política toma definiciones de esa naturaleza, naturalmente incide mucho en la línea que toman los estudios que encarga. Y eso está reflejado efectivamente en este estudio. Hubo aspectos de ese estudio que quienes actuaron como contraparte del mismo, en su minuto indicaron como deficientes o no satisfactorios para el mandante. Uno de ellos, por ejemplo, ustedes recordarán que ha sido un tema, fue la evaluación o la cuantificación de los costos de instalación. Pues incurrían una diversidad de generalidades no menores que llevaban a datos que no guardaban ninguna relación ni con la situación actual ni con los costos habituales de instalación de nueva institucionalidad. No voy a seguir por ahí, me voy a ir muy directo a los seis indicadores en materia de pobreza. Sabemos que la región del Bío Bío tiene uno de los índices de pobreza importantes en el país. Si mal no recuerdo, es el tercero bajo las regiones de Metropolitana y Araucanía, si bien muy por debajo de estos, más bien inscritos en las restantes 13 regiones. No sé si me explico, el índice más alto son de las dos que he mencionado y luego se produce con una cierta planicie en la relación de pobreza de las otras regiones, donde sí la región del Bío Bío tiene el primer lugar después de estas otras dos que son muy importantes. Se señaló en ese estudio que al crearse la región de Ñuble, esta tendría un 19,5% de población en condición de pobreza y que la región remanente del Bío Bío subiría a un 22%. En materia de diversidad productiva, hoy día la región tiene un 0,8917. Si existe una nueva región del Bío Bío, ese guarismo tiende a mantenerse bajando levemente en el caso de Ñuble. El índice de Gibby-Martin que permite medir la diversidad productiva señala, o parte de la base, que mientras más cercano es el índice que se produce al guarismo 1, existe una mayor diversificación de la actividad económica, que por el contrario, mientras más cercano es ese índice a 0, existe una menor diversidad, es decir, la actividad económica se concentra en uno o dos sectores clásicos de la economía y no más. En el primer caso, a mayor diversidad, entienden, existe una mayor autonomía regional, un mayor control de la situación frente a situaciones que pudieran afectar a algún u otro sector de la productividad. A contrario, a mayor especialización, existe una mayor vulnerabilidad, por eso ese es un índice importante. La mayor diversidad productiva de la actual región del Bío Bío es evidente en relación, si se compara con lo que es la provincia del Ñuble, que tiene una menor diversificación productiva y que su vocación característica es más bien agrícola. Varía poco, efectivamente. En materia de participación en actividades terciarias, las actividades, perdón, existe si bien una cierta predominancia de las actividades terciarias o no extractivas ni de transformación, o sea, servicios, la actividad de servicios, la verdad es que, si ustedes ven los gráficos, tampoco tenemos una diferencia enorme entre cómo está dividida la actividad productiva en uno u otro. Me refiero a si hay mucha más actividad terciaria que la hay, pero no es tan grande su distancia respecto de las actividades extractivas o de transformación. Están ahí tres índices, al menos, que se consideraron los más relevantes. El cuarto indicador es la interacción económica y que mide, en definitiva, la cantidad de personas económicamente activas que trabajan en una misma comuna, de las cuales aquellas trabajan en el mismo lugar en que viven versus las personas que viven en una comuna y deben desplazarse a otra. Se entiende que aquellas comunas que producen mayor afluencia de personas de otras comunas son polos de desarrollo. En este estudio, el porcentaje de población que trabajaría en la misma comuna disminuye, en el caso de Bio Bio, con la creación de Ñuble en prácticamente un 3%. En cuanto al coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso, mide la diferencia, perdón, entre la distribución del ingreso igualitaria para toda la población y la distribución efectiva. Un índice igual a cero indica que hay una distribución plana. Al inverso, entonces, un índice más cercano a cero indica una mayor proximidad a una situación de laboratorio, digamos, donde todos los recursos, todos los ingresos, perdón, están en manos de una persona. Aquí tenemos que en la región del Bio Bio, con un índice de Gini de 0.5293, hay un importante nivel de desigualdad en el contexto nacional, aunque estando muy por debajo, sí, de las regiones metropolitanas y de la Araucanía y del promedio nacional también. Una posible separación de la región de Ñuble dejaría a la del Bio Bio con un índice del 0.4965. Y el índice de Gini, en cambio, se incrementaría para el resto de la región en el guarismo que ustedes tienen ahí a la vista. Finalmente, en desarrollo humano, que considera la medición de tres parámetros, específicamente salud, educación e ingresos, en donde el primero corresponde a la cantidad de años de vida potencial. Ahí hay una palabra que no sé poner un sinónimo correcto. De año de vida potencial por comuna. Dice, en el segundo se mide el nivel de alfabetización y escolaridad de la población y en el tercero se mide el ingreso per cápita de los hogares. Yo les estoy presentando tal vez algo demasiado abreviado. Por lo tanto, insisto, ustedes tienen la información mucho más ahondada en lo que han tenido a la vista y en lo que les hemos enviado. Bueno, en materia de índice de desarrollo humano, ustedes tienen que, al crearse la región de Ñuble, esta queda con un menor valor de índice de desarrollo humano, mejorando los resultados para la región del bio-bio remanente. Es importante destacar que las comunas principales de Chillán, Chillán Viejo y Unguay, poseen buenos resultados en materia de índice de desarrollo humano. Quisiera contar con eso un poco, dejar atrás la etapa de revisar antecedentes con los que se ha planteado o que hemos recogido antes de plantear el proyecto y repasar alguna información, alguna de ellas que se ha dicho aquí en la comisión. En materia de inversión municipal per cápita, la región del bio-bio presenta un 18,96% superior al promedio nacional. Sin embargo, las comunas de la actual provincia de Ñuble gozan de una inversión municipal que es sólo de un 6,17% superior al promedio nacional. Es decir, aquí vemos con cifras que la distribución interregional en esta materia no parece ser todo lo equitativa que los territorios esperan. Las comunas que menos inversión municipal reciben por habitantes son Ñiquén y San Carlos, mientras que la más beneficiada en esta materia, es decir, inversión municipal per cápita, son o es más bien la comuna de Portesuelos. Vamos a recordar que la inversión per cápita es una medida de capacidad de las administraciones locales para ofrecer infraestructura pública. Si vamos a la fuerza laboral, y aquí hay una frasecita que está en segundo lugar, que recoge lo que señaló un expositor la semana pasada, antes pasada, cuando dice que actualmente bio-bio presenta mayores niveles de desempleo en relación al resto del país, y que en tanto eso es así, en la provincia de Ñuble ese índice es aún mayor. Es decir, si ya es bajo el de la región del bio-bio, el de la provincia en relación al bio-bio, y por ejemplo en relación al país, es aún más bajo. Actualmente la fuerza laboral en Ñuble es del orden de 1.900 personas. Se espera que con este proyecto esa cifra aumente significativamente, no sólo como alguien piensa o prioriza por la generación de nueva institucionalidad, la verdad es que avanza significativamente en función de la atracción de inversiones y de la creación de nuevas empresas. También la instalación de nuevas reparticiones públicas en Chillán, San Carlos, Quirigüe y Bulnes, implicará necesariamente la erradicación de nuevos profesionales en esa zona. Mayor empleo necesariamente es mayor crecimiento y desarrollo, y a riesgo de decir algo cierto pero provocativo, digamos que los más de 500, al menos 500 puestos de empleo que se generen en el sector público y otros tantos en el sector privado, en que se estime que crecerá la región de Ñuble, que no sean, no se traduzcan en mayor burocracia y que muy por el contrario constituyan un avance en materia de capital humano avanzado, depende de diversos factores y entre ellos no se puede obviar la calidad y la adecuación de los representantes y de las autoridades y la fuerza de identidad que reclama Ñuble. No sé si me explico con esa frase, la verdad es que reducir lo que implica en materia de fuerza laboral y de impacto en capital humano avanzado esta región, diciendo que tan solo es más burocracia y más gasto, la verdad es que es un simplismo que la Comisión no merece, creemos nosotros. Se ha hecho una pasada acá muy direccionada, revisando un estudio que hizo Subdere hace dos años atrás, donde evaluó el impacto que ha tenido ser convertidas en nuevas regiones, tanto en Arica como Parinacota, perdón, tanto en Los Ríos como Arica y Parinacota. Hay un error ahí. Lo primero que es necesario aclarar es que este informe que se hizo hace dos años atrás, se hizo a solicitud de Hacienda, quien a su vez lo comprometió en la discusión presupuestaria de dos años atrás. Se explicó que el tiempo transcurrido, dos periodos desde que se había legislado, es decir, menos aún desde que se habían comenzado a instalar la región, era un periodo de tiempo muy breve para medir impactos significativos. Pero también se estimó que cumplir con el compromiso mostraba la seriedad con que se había abordado esta iniciativa. ¿Qué voy a sacar respecto de ese estudio, perdón, de la propia Subdere? Es que en materia de FNDR, por ejemplo, Los Ríos pasó de contar con 5 mil millones cuando era provincia, en 2005, a casi 40 mil millones como región el año 2014. En ese mismo índice, Arica presenta una situación muy similar. Es evidente que el FNDR más la inversión sectorial de ministerios, cuando se radica en una región, y ya no solo en una provincia, genera una distribución mucho más equitativa con las comunas que componen la región. No me voy a referir aquí a un elemento existente en nuestras regiones que tiene que ver ya no con el centralismo nacional, sino con uno tan importante como es el centralismo regional, y que todos ustedes, representantes de regiones, saben que es una realidad dramática. En materia de Producto Interno Bruto, las dos regiones nuevas, o en las dos regiones nuevas, la región de Los Ríos mostró una evolución positiva del PIB regional entre los años 2008 y 2013, por sobre el promedio nacional. A partir de 2007, las regiones de Los Ríos y de Arica, al cambiarse de estatus administrativo, han visto multiplicados sus niveles de inversión sectorial en al menos tres veces respecto de la que recibían cuando eran provincias de sus regiones de origen. Aquí solo puedo decir que actualmente el centralismo regional se traduce en que menos del 20% del presupuesto anual de la región del Bio Bio es destinado efectivamente a la provincia de Ñuble y sus 21 comunas. Dijimos en algún momento que era importante distinguir ciertos conceptos que tienden a mezclarse. Creo que esa vez quedó clara descentralización, regionalización y división política administrativa de un territorio son conceptos distintos, si bien todos ellos giran en torno al territorio, a la materialidad del territorio, y tienen todos ellos propósitos distintos, aunque vinculados. Ni una mayor DPA es mayor descentralización, ni necesariamente una mayor descentralización es o se traducirá en menos modificaciones a la división política administrativa. En las exposiciones pasadas se planteó que existiría un desmedro en cuanto a la adecuada representatividad que tendría la nueva región e incluso la región remanente en materia de senadores. Me remito ahí a parte del mensaje de la ley que sustituyó el sistema electoral binominal por uno proporcional inclusivo en que se señala que uno de los principios que rige la distribución de los asientos en el Senado de la República es la igualdad política entre las 15 regiones del país. Por ello, 30 de las 50 circuncripciones, tres quintas partes de los escaños que se distribuyen de manera igualitaria, de manera que cada región, con independencia del número de sus electores, tiene un mínimo de dos representantes en el Senado. Solo el diferencial sobre esos dos senadores o esos dos escaños pretende hacer una distinción entre regiones grandes, medianas y pequeñas que se traduzca en un número distinto de senadores. Son los diputados los que se eligen en función de la población, razón por la cual la norma estableció un procedimiento de actualización de la población de los distintos distritos cada 10 años. Si ustedes lo quieren buscar, eso está señalado en el 179 bis de la ley 20.840. Se ha mencionado en algunos momentos también, o se ha hecho referencia acá en la mesa y en la carta que se envió desde la Cámara de Comercio de Concepción, respecto de las macro regiones y de cómo países que han llevado la delantera en materia de centralización, hoy día estarían regresando un esquema distinto, que serían las macro regiones, que se contradeciría con este esquema nuestro de producir aún nuevas regiones en función de distintas situaciones. La definición que la Asamblea de Regiones de Europa hace sobre las macro regiones es muy distinto del concepto que en Chile quienes manejan el concepto entienden que son estas. Europa establece para ellos que la región, o la macro región, es la entidad pública territorial de nivel inmediatamente inferior al Estado, dotada de autogobierno político. Este encuentro dice su reconocimiento en la constitución o en la ley, la cual garantiza su autonomía, identidad, competencia y forma de organización. Y que para tal efecto está dotada de una constitución propia, de un estatuto de autonomía o de otras leyes que formarán parte del ordenamiento jurídico del Estado al más alto nivel. Entonces, tengamos claro que cuando Europa habla de macro regiones, no está hablando en los mismos términos que en Chile se habla de macro regiones o pudiera hablarse de macro regiones considerando nuestra institucionalidad jurídica, incluso constitucional. Se ha cuestionado, y con eso si les parece puedo cerrar, se ha cuestionado que la decisión de plantearle al legislativo la creación de una nueva región de Ñuble sería una definición de élite, sería una definición a puertas cerradas, sería una definición donde no se considera ni la opinión de las personas de toda la región, ni siquiera de Ñuble, de una forma adecuada. Se ha planteado en esa misma línea la alta conveniencia de celebrar un plebiscito para hacer esa consulta. Quiero decir que en materia de división política administrativa la constitución en el artículo 110, si mal no recuerdo, es muy clara, esta es una atribución exclusiva del Ejecutivo y se regula mediante leyes orgánicas constitucionales que también son una materia exclusiva del Ejecutivo. No obstante eso, se señala con toda claridad en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que cada vez que el Ejecutivo pretenda una modificación en materia de división política administrativa el Consejo Regional debe ser consultado. Esto se hizo efectivo en relación al Consejo Regional del Bio Bio en dos oportunidades. En la última oportunidad se estableció por la Presidenta de la República la necesidad de consultar por segunda vez al Consejo Regional habida consideración que desde la última consulta se había producido la reforma constitucional que permitía la elección directa de los consejeros regionales por cuya razón ella entendió y así se instruyó que era necesario hacer una consulta a este nuevo Consejo dada su generación democrática absoluta. Ese Consejo Regional efectivamente recibió la consulta y la evacuó muy próximamente en un proceso que constó de dos días de una comisión completa de un día completo, perdón, de la comisión y una sesión plenaria al día siguiente. En esa elección o en esa votación se pronunciaron 23 consejeros regionales a favor, hubo cuatro abstenciones y un voto en contra. Un voto en contra que, interesantemente, señala que sus razones, y lo podrían ustedes leer en la fundamentación de su voto, son más bien, dice, irracionales, queriendo decir en el fondo que son más bien subjetivas, es decir, que no tiene que ver con que objetivamente esto es bueno o es malo para la región creada o para la región remanente, sino que tiene que ver con que a él como penquista no le resulta grato pensar en que el territorio de su región puede haberse dividido, pero que, señala él, no puede señalar razones duras, razones objetivas para fundamentar ese voto. Quisiera dejarlo ahí, podemos ahondar en lo que ustedes estimen. Teníamos con mucho cariño, habíamos previsto cerrar con esto, que constituye tal vez el elemento principal de este proyecto, o lo simboliza, que es la raigambre que tiene en el territorio de Ñuble que tenía que ver con sus orígenes, sus orgullos, su identidad, sus hitos, su historia, su querer ser, su entenderse ser. Debo decir que el estudio de la Universidad de Concepción planteó tres criterios sobre los cuales era posible resolver la conformación de las provincias si es que se daba lugar a esta iniciativa. planteó ese estudio en tercer lugar el criterio que el Ejecutivo usó, sin embargo, como el primero, que es el de la identidad regional, la identidad del territorio. Una identidad que tiene mucha fuerza, que acá se ha defendido y sobre la cual probablemente no tiene que decirse mucho más, pero que de alguna forma en las exposiciones anteriores, perdónenme el término, fue bastante ninguneado, entendiendo o privilegiando que son factores como el crecimiento, la falta de crecimiento, la mayor diversidad económica del conjunto de la región, en fin, los elementos base de toda la argumentación para oponerse a este proyecto. Presidente, en esencia esa es la presentación que quisimos hacer, entendiendo que hay muchas ideas ya bastante decantadas en los integrantes, no quisimos hacer una presentación mucho más puntuda, mucho más puntual, pero sí dejarles la presentación impresa que contiene más datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por la presentación. No sé si hay palabras. Diputado Carlos Abeljar. Gracias, Presidente. Bueno, yo creo que una vez más, la representante de la Surdere ha sido sumamente clara, y ha dejado claramente establecida cuáles son las razones por las cuales Ñuble debe de hacer una nueva región. Y con respecto, yo quisiera reiterarlo, lo dije en la sesión pasada y lo vuelvo a decir, a señalar, y nuestro Presidente fue Consejero Regional. En el Consejo Regional hay 28 consejeros regionales, solo 6 son de Ñuble. Sin embargo, en la elección fueron 23, 23 que estuvieron a favor, 1 en corta y 4 abstenciones. Yo creo que ese es un tema para los que tienen dudas con respecto, y fue consultado, como muy bien dice, dos veces en el Consejo Regional. Y lo otro que me parece muy importante, los datos que han entregado, que en ningún caso va a perjudicar a la región del Bío Bío, y que los datos que dan señalan que efectivamente va a ser un muy buen desarrollo para Ñuble. Y eso no significa en ningún caso de que vaya a haber una separación con la región del Bío Bío, porque yo solo quiero señalar lo siguiente, tanto la Universidad de Concepción como la Universidad del Bío Bío, que son las universidades más importantes de nuestro país. Las dos tienen su sede en Chillán. O sea, yo creo que la relación que va a seguir entre Ñuble y Concepción sigue, no se va a ver alterada. Yo creo que eso es lo que yo quisiera reiterar. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado. Diputado Jorge Sábaja. Sí, yo creo que, bueno, saludar a la señora representante de la SUBDERE, destacar de este informe muy contundente en relación a la necesidad de que Ñuble sea región, en definitiva una nueva división política administrativa, lo cual no significa un desmembramiento, una amputación, como se dijo aquí hace algunas sesiones, sino que precisamente una complementariedad. Porque cuando se muestran aquí los índices de que, al separarse, incluso mejoran los índices de desarrollo humano en la región del Bío Bío, y también los de Ñuble, precisamente porque las autoridades, al estar más cerca, van a poder tener una mayor cercanía con las decisiones de los ciudadanos. Y también es contundente este índice aquí de que la región de los ríos, que tenía un presupuesto anual de 5.000 millones, pasó a tener 8 veces más, 40.000 millones de pesos, y una situación similar en la región de Arica y Perinacota. Esto simplemente no significa mayor gasto, sino que es una mayor inversión en la infraestructura y en el desarrollo de la región. No olvidemos que los gobiernos regionales administran fondos que son de desarrollo regional. Y si esos fondos se usan bien, van a permitir un desarrollo de la región. Y eso es precisamente el objetivo de este proyecto, que es una descentralización que permita que efectivamente las regiones se desarrollen. También destacar de que la región metropolitana concentra hoy día gran parte de las decisiones y esto significa una nueva manera de gobernar, es decir, una en que las decisiones se tomen en forma delegada, es decir, que se empiecen a traspasar competencias. Yo estoy de acuerdo que la sola creación de la región no garantiza el desarrollo, pero si esto lo sumamos con el traspaso de competencias y la autonomía financiera, se crea una situación tremendamente favorable para el desarrollo, que es lo que todos pretendemos. Entonces, me acoge con lo que ha dicho el Presidente de la Comisión. Digamos que si no tenemos la elección directa de gobernadores regionales, este proyecto quedaría trunco. Por lo tanto, aquí hay un conjunto armónico de normas que nosotros tenemos que promover. Gracias, diputado Zabás. No sé si alguien más quisiera intervenir en este punto. Yo quisiera en esta materia preguntarle a Viviana de algunos aspectos que fueron señalados en la presentación de la semana pasada, o mejor dicho, de la última sesión, en la cual no veo referencia suya en relación a hacerse cargo de este punto. Puede ser por olvido o por otras razones. Pero hay un aspecto que ha sido, al menos a los que estuvimos ahí, no hizo mucho sentido, que hizo relación con un aspecto de carácter constitucional. Y el abogado constitucionalista que vino acá, Augusto Quintana, planteó dos temas que parecen extremadamente preocupantes. Y uno de ellos dice relación con la situación de la suerte de desequilibrio en materia de representación senatorial, la cual, si bien la presentación algo dice al respecto y da una explicación, un fundamento, la verdad es cosa que se da cuenta de las tres quintos, pero los otros dos quintos, indudablemente, en la cual la región del vivo y el remanente queda en una situación objetivamente de gran desigualdad. Porque, claro, da una explicación usted en relación a los tres quintos, de que se distribuyen, cierto, de manera pareja. Pero los otros dos quintos, precisamente, tienen una forma de distribución. Y esa es la que omites en la presentación. Porque esos dos quintos, ¿cómo se distribuyen? Se distribuyen en función de otros criterios. Y en ese criterio, en el saldo, evidentemente, la región del vivo y el vivo, lo que quedaría remanente, queda en la situación absolutamente de mejorar desde el punto de vista de su representación en materia de senadores. Y eso es un aspecto que el abogado, si bien constitucionalista, el profesor de Derecho Constitucional, señala que eventualmente pudieran existir algunos fundamentos para poder hacer valer esto en algún tribunal. Más allá de aquello, igual está el tema de la representación, que creo yo que es un aspecto que no está suficientemente respondido, lo mismo va a haber. Y segundo, dice relación con el tema del Consejo Regional de Ñuble. Porque en el evento, y me parece que tiene fuerza ese argumento, en el evento de crearse la región de Ñuble, los consejeros regionales elegidos serían consejeros regionales del Bío Bío. Entonces, ahí evidentemente que hay un aspecto de carácter constitucional que creo yo que no sé cómo lo están viendo ustedes, o si este tema lo han visto, lo han analizado, o comparten o derechamente piensan que no tiene sustento a aquello. Lo segundo es lo relativo a la consulta. Porque fíjese que estas últimas semanas se ha instalado con cierta fuerza, al menos la provincia de Concepción, una suerte de cuestionamiento en relación de diversos actores en torno a la viabilidad de realizar una consulta regional. Que fue un aspecto que también se planteó por parte de quienes oponen al proyecto. Yo entiendo que a partir de la explicación que usted ha dado, se hace cargo de parte del argumento, en términos de que ha existido evidentemente una opinión por parte de órganos colegiados de la región del Bío, como bien se ha señalado el Consejo Regional, que de manera contundente se ha pronunciado en favor del proyecto, eso es indudable. Pero lo que se ha planteado es de qué manera uno pudiera desarrollar un proceso de consulta que fuera más allá de los órganos regulares de representación, es decir, un plebiscito regional. Sin ir más lejos, existía la idea en Concepción de crear una comuna, que era la comuna de Barrio Norte. Y aquello voluntariamente fue llevado a un proceso de consulta en todo Concepción, no solamente en Barrio Norte, en todo Concepción. Y eso arrojó un resultado bastante categórico en términos de rechazar la creación de una nueva comuna. Entonces, la reflexión o lo que se ha estado conversando a nivel de opinión pública es que si es posible, si es viable, algunos de mis colegas están acá, lo he leído en los diarios, han dicho que en realidad es como llegaron tarde. Es cierto, puede ser, pero esta comisión se pronuncia en torno a lo que estamos analizando en este minuto. Entonces, yo más bien mi consulta va en el sentido de, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Creen que el tema de la consulta o la opinión está suficientemente fundada en lo que ha sido el pronunciamiento, por ejemplo, del Consejo Regional? ¿Solo eso, ustedes estiman? Y quizás, bueno, no sé qué ha pasado cuando se crearon otras regiones. ¿Qué proceso se lleva adelante en materia de participación? Yo eso lo desconozco. Y dado que vamos a tener a los intendentes de esas regiones, va a ser un punto interesante de conversarlo. Pero, ¿cómo está resuelto el tema de la participación? Tercero, yo un poco me quiero hacer cargo de una cuestión que le he estado dando vuelta mucho durante esta última semana. Y por eso es buena hora que la comisión haya concordado en el hecho de poder invitar a los ministros en relación a los proyectos de regionalización. Mi reflexión es la siguiente. Hoy día estamos, y con mucha legitimidad, insisto, en la línea, en la dirección de poder crear una nueva región. Y eso tiene fundamento histórico y de toda la naturaleza que hemos escuchado en esta comisión y me parece muy bien. Y qué bueno que así sea. Pero a mí me produce una profunda contradicción. que estemos avanzando en poder crear nuevas regiones. Pero digo, ¿nuevas regiones para qué? Nuevas regiones que van a tener el mismo poder de decisión, el mismo poder decisional que el que tienen actualmente. Y todos, de alguna u otra manera, coincidimos en que queremos regiones que efectivamente puedan resolver y decidir. La cuestión que hoy día estimamos en un diagnóstico que existe es que las regiones su nivel de decisional es muy bajo. Sin ir más lejos, aquí se hace, se argumenta el FNDR. Pero el FNDR representa, respecto a la inversión regional, no representa más allá del 10% de lo que se decide en regiones. Y todo un 90% restante se sigue decidiendo a nivel central. Vale decir, esa arquitectura institucional de las regiones, los gobiernos regionales, que hoy día existe, todos estimamos, algunos más, algunos menos, que es insatisfactoria. Mi reflexión apunta en el sentido de que queremos crear nuevas regiones. Pero resulta que no avanzamos en materia de que los gobiernos regionales, que las regiones sí tengan mayor poder decisional. Entonces, vamos a crear nuevas regiones que finalmente van a seguir en un estado de cosas que no van a poder tener ningún nivel de decisión o un nivel de decisión muy bajo. Entonces, me parece una contradicción que el gobierno quiera avanzar en crear regiones, pero sin darle herramientas, facultades y atribuciones, que puedan elegir a su máxima autoridad regional sin ley de financiamiento regional. Es decir, creo que es una contradicción del gobierno. Y, por lo tanto, a mí, más allá de que uno pueda tener dudas respecto de un proyecto, a mí me encantaría que si creáramos la región de Ñuble, ¿cierto?, fuera una región que efectivamente tuviera elegido un gobierno regional, que tuviera competencias y atribuciones verdaderas y un financiamiento que no solamente dependiera del FNR, sino que también pudiera determinar todo ese 90% que se decía en Santiago. Entonces, yo este tema también creo que es un aspecto que, al menos a mí, en lo personal, me hace como ruido respecto a lo que ha estado pasando, que aquí existe mucha voluntad de avanzar en este proyecto, que me parece bien, me parece bien, y aquí los parlamentarios de la provincia han hecho su trabajo de manera brillante en esta materia, pero yo también creo que si queremos regiones de verdad con decisión, démosle las atribuciones para que decidan y no creemos más regiones que sencillamente van a seguir en estado de cosas que no deciden nada o deciden muy poco. Y por último, la última, la otra reunión, se solicitó o se señaló que había un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez, y del cual se había encargado por parte de ustedes, pero que no se conocía cuál había sido la información que había arrojado, las conclusiones que había arrojado. Entonces, no sé si tienen algo de eso, como lo podrían hacer llegar, no para que lo puedan explicar acá, pero si existe alguna información que pueda estar disponible. Yo por ahí me quedo. Diputado Sandoval. Gracias, presidente. Con la información, obviamente, que se entrega en algunos antecedentes nuevos. Yo solo quiero señalar que aparece aquí una información de que la región de Los Ríos Verdad recibía 5.000 millones y que con la creación de la región se elevó a cuarenta y tantos mil millones. ¿Puede eso llevar a entender que por este solo hecho, verdad, se constituye una situación presupuestaria distinta? Cuando el FNR se distribuye bajo parámetros, verdad, que hoy día están contenidos en la actual región del Bío Bío. El problema es que tenemos hoy día dentro de la región del Bío Bío es que del total de los recursos que tiene la región solamente un 20% van a parar a este nuevo territorio. Pero ese es un problema ya... ¿Me entiendes? Quiero contrastar, porque da la sensación, con el informe que entrega la Subdere, es que como pasó en Los Ríos, que de 5.000 pasó a cuarenta y tantos mil millones, da la sensación como ahora, como creamos esta nueva región, la nueva región del Ñuble va a pasar de X a un tanto más también. Cuando entiendo que los recursos del FNR, como tiene parámetros de distribución de acuerdo a población o a serie de otras instancias, esos recursos hoy día están contenidos en la región del Bío Bío. ¿Ya? Salvo aquellos gastos que significan... Porque están ahí, o sea, no vamos a crear nueva población, esto no va a ser nuevo territorio, no estamos inventando algo nuevo, estamos distribuyendo algo que hoy día existe. O sea, quiero que se aclare ese tema, porque el informe que entrega la Subdere da una información errada, que de 5.000 pasó a 40.000, o sea, los fondos que a lo mejor hoy día no llegan a este nuevo territorio es por un problema de gestión del gobierno regional actual, que solamente del total de los fondos, ¿cierto?, ese 20% va a este nuevo territorio. Aquí dice, ¿no es cierto?, exactamente esa información. Pero en teoría, el FNR no vamos a inventar algo nuevo desde el punto de vista financiero. Por eso me gustaría que se acotara, porque da la sensación como que aquí, entiendo que van a suceder cosas, ¿verdad?, van a cambiar situaciones, va a haber un intendente, va a haber consejeros regionales distintos, hay toda una situación, obviamente, que construye ese tema. Pero el punto de vista financiero del FNR en particular, el FNR, lo que va a acontecer acá es que va a haber una división de lo que hoy día va a constituirse en ese nuevo territorio, porque esa plata está allí. Sí, la nueva región... Hoy día el gobierno regional del Bio Bio destina solamente al 20% y hay un problema de distribución del gobierno regional, de los consejeros de esa región, que no lo hacen llegar los fondos. Lo que va a pasar, claro, es que ahora se va a dividir, porque se va a dividir la región. Pero me entiendo lo que quiero decir, que no nos estén diciendo que aquí hoy va a tener la región una cantidad importante de nuevos recursos, lo que sí va a tener, a lo mejor, una mejor distribución de los recursos que hoy día tiene la actual región del Bio Bio. Diputado Berger. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a la señora Viviana, que nos acompaña en esta sesión en representación de la Subsecretaría de Desarrollo. Bueno, en alguna oportunidad cuando iniciamos el proceso de análisis y discusión de esta iniciativa, yo un poco conté la experiencia que hemos tenido en la región de Los Ríos. Y ahora quiero hacer un poquito también refrescar la memoria, porque en ese entonces, cuando nosotros estábamos bastante haciendo un trabajo bastante unitario, todas las comunas de lo que era la provincia de Valdivia, las 12 comunas que ahora integran, ¿no es cierto?, a partir del año de octubre, el año 2007, lo que es la región de Los Ríos. Un año antes, cuando estábamos en ese proceso, se le invitó también a participar a los vecinos de Osorno. Los vecinos de Osorno, en ese entonces, hicieron una consulta ciudadana, y esto fue por allá por el año 2006, un año antes, sin memoria no me engañe, de que nosotros nos constituyamos en región, y de un padrón de alrededor de 85 mil inscritos que existían, votaron alrededor de 20 mil 800 personas. Y de esos, el 91,1%, el 92, y tantos por ciento, votaron que ellos querían pertenecer, continuar perteneciendo a la región de Los Lagos. Desgraciadamente aquí no está el colega Sergio Ojeda, que es oriundo también de Osorno, pero hoy día esa decisión, que en esa consulta, porque fue una consulta ciudadana, que se adoptó en ese entonces, hoy día los vecinos de Osorno tienen una opinión totalmente distinta. porque la verdad las cosas que ellos han notado, que con la creación de la región, a nosotros nos ha ido bastante bien, y bastante mejor, del escenario que vivíamos antes cuando éramos provincia. Y eso no es ajeno, lo que aparece en estos informes, ¿verdad?, en torno a lo que es la distribución de los recursos fiscales, tanto aplicados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como también los fondos sectoriales que llegan a través de los distintos ministerios, lo que ha mejorado sosteniblemente en estos últimos ocho años que nosotros nos transformamos en región. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, porque yo les digo, y ustedes hagan la consulta hoy día, hacen una consulta hoy día en Osorno, yo estoy seguro que ellos tendrán una opinión distinta a la que tuvieron en el año 2006 cuando hicieron esa consulta ciudadana, y como les digo, participaron más de 20.000 personas, y donde el 92, y tantos por ciento dijeron que ellos querían continuar perteneciendo a la región de Los Lagos. Pero hoy, yo lo que he escuchado con los contactos que uno mantiene, ¿verdad?, permanentemente con vecinos de Osorno, ellos están bastante arrepentidos de haber tomado esa decisión. Eso. Muchas gracias, diputado Berger. Solamente para finalizar, al menos por mi parte, también se dijo en la reunión pasada respecto del Índice de Coherencia Regional Ajustado, del ICRA, que fue elaborado por un estudio que ustedes solicitaron, y en ese estudio se indica que la provincia de Ñure tiene un débil posicionamiento, de hecho el penúltimo posicionamiento, solamente mejorando a la provincia del Vivo Vivo. Entonces, yo no sé si han cambiado las cifras, han cambiado los datos, que ahora tiene una posición distinta a ustedes. Y por último, sería bueno este informe, porque yo leo una cosa que tiene elementos interesantes, pero también tiene una declaración de buenas intenciones, porque yo solamente leo aquí, cuando se dice fuerza laboral de Ñuble, dice, actualmente la fuerza laboral de Ñuble constituye en 190.000 personas. Se espera que esta cifra aumente significativamente, producto de la atracción de inversión y la creación de una empresa. O sea, es una declaración de buenas intenciones, pero no constituye ningún elemento objetivo por el cual usted pueda sostener una dimensión diferente o un resultado distinto. O sea, está bien, es una declaración de intenciones, me parece bien, pero esto no tiene un sustento en función de mucha de la información que está acá, no está sustentada en cifras que permitan a uno decir, bien, vamos a pasar de este estado de cosas a este otro estado de cosas. Entonces, yo creo que también es importante poder señalarlo. Diputado Becker me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Saludar a Viviana. La verdad es que en la misma línea de los que hablaban anteriormente, bueno, primero el tema de los indicadores, la verdad es que lo que vemos es que la nueva región va a ser muy parecida a la región en cuanto a indicadores, a la región que ya existe, digamos, no hay un cambio significativo, no sé si eso es bueno o malo para dividir la región, pero ese es un hecho y es la realidad, digamos. Ahora, yo lo que he ido dándome cuenta ya con todas las regiones que hemos creado, lo que pasa normalmente es que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un fondo para todo el país que se distribuye con ciertos parámetros en cada una de las regiones. O sea, llega a cierta cantidad de recursos. Y lo que pasa en estas regiones que son grandes y bastante diversas y que tienen una provincia alejada, como era el caso de Valdivia, o como es el caso de Ñuble, bastante alejada de Concepción, que es donde está la matriz y donde está la mayor parte de los consejeros regionales, lo que pasa es que los recursos se quedan en la ciudad capital de la región más que irse a la provincia más alejada. Y eso es lo que le pasó a Valdivia y por eso subió tanto, porque si los consejeros regionales de Valdivia hubieran podido lograr, cosa que en la práctica es imposible, porque son menos, que llegaran más recursos a Valdivia de un principio, habría sido distinta la situación. Lo que pasa es que es imposible que seis consejeros ahí en Ñuble, lo decía el diputado Carlos del Jarpa, contra 23 o... ¿Qué? ¿22? Claro, contra 22, la verdad que es imposible. O sea, los 22 le dan lo que quieren darles a Ñuble. Y ese es el problema que se produce. Por eso es tan importante esto del equilibrio de los recursos. Y en ese sentido, al crear la región por lo menos hay mayor equilibrio entre los recursos, lo cual es un avance importante. Y el otro, ojalá al estar más cerca de la gente la plata se invierta más eficientemente. La verdad es que yo creo que igual es un tema que tenemos que ver porque yo creo que en muchas regiones está pasando lo mismo. Yo creo que lo que decía el diputado Berger en el sentido de que ahora Osorno se quiere pasar a Valdivia es justamente por eso. Porque Puerto Montt y Chiloé tienen más consejeros regionales. Esas zonas tienen más. Y probablemente Osorno también está en desmedro con esas localidades. Entonces, se empieza a producir eso. Yo creo que va a haber que analizar el tema porque yo creo que los intendentes tienen un papel y los gobernadores regionales que van a ser elegidos van a tener un papel súper importante en el sentido de ser más equitativo en la distribución de los recursos. Ojalá elijamos los gobernadores regionales. Se ve cada vez más complejo el tema. Pero bueno, nosotros estamos disponibles para seguir adelante. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Berger. Viviana, a ver si podemos... Gracias, presidente. Lo primero que quiero decir es algo que omití al comienzo que era las excusas de mi subsecretario para haber estado hoy día con ustedes que era su propósito. Pero sí me pidió transmitirles su firme decisión de estar aquí en la siguiente sesión que vea Ñuble Región. No, eso no pone en duda lo demás, solo que respecto de eso me lo dijo Clarito hace un par de horas atrás. Y también su disposición a iniciar el trámite interno del Ejecutivo para presentar a la brevedad dentro del plazo que ustedes estimen la indicación para hacer las modificaciones que aquí se ha solicitado. Eso es lo primero. Sin perjuicio de contestar cada pregunta, yo quiero insistir en algo. Hay distintas razones por las cuales el país ha hecho o ha creado nuevas regiones, que tampoco tenemos un historial de creación de nuevas regiones como parece que a veces se diera a entender. Tenemos solo dos. Se han creado solo dos regiones desde que existe la actual división o desde que existía la división política administrativa. El caso de Arica ustedes conocen, era un tema geopolítico, tenía que ver con darle mucha más fuerza a ese territorio que aparecía muy distante del sur de su propia región y se convirtió finalmente en una específica. Valdivia era o fue un reconocimiento profundo en cuanto a un elemento muy parecido al de este proyecto, que es el de la identificación y la identidad regional. en este proyecto, entonces, se ha privilegiado, no habiendo desmedro y si lo hubiera en ningún caso significativo para la Región Madre, se ha privilegiado acoger lo que ha solicitado insistentemente e históricamente la provincia de Ñuble. La identidad chillaneja de los Ñublecinos, con sus matices en las distintas otras localidades, pero siempre reconociendo un prototipo del habitante de ese territorio, le da la fuerza a esta petición histórica muy parecida a la que tuvo en su minuto la Región de Valdivia, la Región, perdón, de Los Ríos. Ese es el primer propósito. Yo tal vez lo dije a la pasada. Escuchar a la gente hacerse cargo de una demanda histórica y plasmarla en un proyecto de ley es lo que este Gobierno ha planteado al hacer esta modificación. Paralelamente a ello, señala con antecedentes que esa modificación no desmedra a la Región Madre o si se entendiera que lo es, no lo es en términos significativos. De modo que los principales argumentos para presentar este proyecto que los Parlamentos giran en torno a esa prioridad que se tuvo a la vista al proponerle al Parlamento legislar en la materia. Creo que es importante decirlo porque todo nos lleva una y otra vez hacia ese lugar. Voy a ir a las preguntas. La representación senatorial. Habría que establecer un estudio región por región de cuál es la representatividad que tiene para saber si efectivamente es la única región que presentaría un grado de representatividad que pudiera estimarse como deficiente o poco representativa. En efecto, la línea en materia de senadores es que exista o representen una igualdad territorial en el Senado y por eso tres quintas partes de todo el Senado están distribuidas en forma igualitaria. La diferencia que son 20 escaños están distribuidos en función de dar un mayor número a las regiones mayores, un número intermedio a las que se estima como intermedias o medianas y uno menor a las más pequeñas. En algunos casos, hay regiones que son más pequeñas que no tienen un incremento en su número de senadores y eligen dos, que es el piso básico que en aras de la igualdad territorial se plantea en el Senado para su número de representantes por región. No es el caso de Concepción, no es el caso del Bio Bio, perdón, que quedaría con tres. Insuficiente o no, para decir que lo es o que ello implica un desmedro de representatividad, habría que tener un estudio de las 15 regiones y el número de habitantes versus el número de senadores por sobre dos que cada una recibe. Yo puedo traer esa información en la próxima sesión. Pensamos en construir ese índice en su minuto, pero parecía no ser el tema ni el más relevante dentro de la discusión, sino más bien una enumeración de temas que podrían tener una importancia desde la perspectiva del examen constitucional que haga luego el tribunal, que valía la pena tener a la vista. Pero si, estimado presidente, para usted es importante, nosotros podemos traer ese estudio sin hacernos cargo, debo decirlo, de lo que él arroje, porque no es una materia que nos competa a nosotros como subsecretaría. respecto del core de Ñuble y, este, yo, mejor no digo nada, pero en las dos regiones creadas anteriormente se ha ocupado exactamente la misma fórmula, no obstante que en sus, en las normas en ese minuto existente existían más o menos las mismas fórmulas que existen hoy día. Me explico. En todos esos casos los consejeros fueron, de la provincia, fueron a formar el consejo regional de la nueva región, sin sumarle más representantes, sino hasta el nuevo proceso eleccionario. ¿Se entiende? Parto con los que tengo hoy día. ¿Hay un sistema electoral? Sí, hay un sistema electoral distinto, pero no cambia el hecho de que pasan a ser los consejeros regionales de una provincia, los que representan a esa provincia, a esa misma provincia, luego, pero luego con una naturaleza jurídica distinta que es la de región, pero que esencialmente es la misma unidad territorial, pero con un estatus distinto. Voy, vamos, y eso lo ha encargado el subsecretario, hacer una revisión respecto de si eso efectivamente pudiera constituir un óbice jurídico, en cuyo caso se presentará la indicación que corresponda, para que por la vía de un artículo transitorio se tocara esa situación en términos que fueran satisfactorios, sin que ello implique, sin embargo, una modificación de ese principio. Es decir, que hasta que no haya nuevas elecciones, la nueva región funcionaría con los consejeros que antes la representaban en su condición de provincia. respecto de la participación que ha habido en esto y traer a colación el caso de Osorno, yo insisto, el rol que la constitución le da al Consejo Regional es de encarnar la participación ciudadana. No se divisa, de parte del Ejecutivo, ninguna situación que pudiese hacer obviar lo que ya ha dicho el Consejo Regional en forma tan categórica, no obstante, que no está ni siquiera mayoritaria o determinantemente representado por consejeros regionales de Ñuble, en esta materia. no tendría, no tendría, es un poco impresentable considerando que esa opinión ya fue pedida además. se plantea por qué sí se hizo una consulta respecto del tema de Osorno, porque cuando se revisó por el Parlamento el proyecto de creación de la Región de los Ríos, no se había hecho esa consulta. entonces el Ejecutivo no tenía antecedentes para presentarle al Parlamento que dieran cuenta de que sí, efectivamente, se había cumplido con la obligación legal, pero además que se contaba con un insumo generado directamente en la región. No es el caso acá, no es el caso acá, porque acá sí hubo una solicitud directa a este cuerpo colegiado que encarna la participación ciudadana por rol constitucional y además porque su pronunciamiento fue rotundo. La verdad es que fue una definición, yo diría, bastante salomónica en su minuto, porque no estaba hecha la consulta y porque la pregunta no era, primero, la consulta no era vinculante. ¿Por qué? Porque es el Ejecutivo el que por Constitución tiene la atribución exclusiva y excluyente de proponerle al Parlamento modificaciones a la DPA. Pero se hizo, uno, a solicitud del Parlamento y dos, en atención a que además no se había hecho ninguna consulta al Consejo Regional. En cambio, en Bio Bio, sí se consultaron los diversos escenarios y las distintas conformaciones provinciales que podían ser materia de este proyecto de ley, que no es el caso de aquella vez. Nuevas regiones y por qué. La verdad es que esa sí es una materia política y bastante opinable respecto a qué es primero y cuál es el orden idóneo para hacer las cosas. O hago la agenda de centralización primero y supedito cualquier discusión sobre la DPA después, o hago cada una en el nivel y en el momento que le corresponde. Y que fue finalmente la opción que tomó el Ejecutivo. El Ejecutivo hasta aquí tiene un proyecto de ley de acuerdo a lo que comprometió y tiene una agenda de centralización en los mismos términos que está en vigencia, que no ha sido retirada y que está en plena discusión. O sea, no diviso una oposición entre seguir con los dos procesos en forma paralela el uno del otro. ¿Para qué nuevas regiones si no con más con más atribuciones? No sé si la expresión es adecuada, pero me pisaría la cola si quisiera contestar eso. La verdad es que no es una pregunta correcta para un representante de la Suter en este momento. Que el 90% de los recursos de una región o de la inversión pública en una región provienen de otras fuentes distintas del FNDR de modo tal que la fuerza del FNDR es menor, objetivamente uno pudiera entender que sí. No obstante, quienes han administrado fondos regionales saben que los fondos regionales no solo son lo que aparece en los números, sino que también son una fuente de apalancamiento de inversiones, tanto sectoriales como de otra naturaleza. Y que en tanto eso, cuantificarlos y reducirlos al 10% de la inversión no es real ni es justo para ninguna administración. Respecto del estudio, creo que era la última pregunta del estudio suya, de la Universidad Adolfo Ibañez, yo agradezco enormemente la pregunta porque la vez anterior, para no dilatar una sesión que ya era larga, no pedí la palabra, pero sentí un poco violentada con lo que se planteó respecto de por qué nosotros no habíamos entregado eso. La Subdera encarga estudios de distinta naturaleza y específicamente de medición, porque eso es producto del trabajo que hace y debe estar insumándose constantemente, tanto interna como externamente, para proponer políticas públicas, para proponer iniciativas y para desarrollar su misión, que es apoyar la descentralización y el desarrollo de las regiones. En ese contexto, y estando, yo diría, insatisfechos con una metodología para el estudio de las solicitudes de creación de nuevas comunas y regiones, la Subdera venía planteándose hace rato en esta administración que era necesario hacer un proceso de revisión, porque era una metodología bastante antigua y a la cual uno podía hacerle muchos reparos, incluso. En atención a eso, externalizó un estudio, licitó un estudio que finalmente la Universidad Adolfo Ibáñez adjudicó, que está en desarrollo, respecto al cual se ha pedido una ampliación de plazo, es un estudio no concluido. Recientemente lo revisamos con el subsecretario y él incluso me pidió algunas reuniones con otros ministerios de modo de que nuestra contraparte con ellos fuera aún más exigente de lo que ha venido siendo. Hay, no obstante, prestigiosos académicos detrás de ese estudio como jefe de proyecto el señor Aroca, que es una eminencia en materia de división política administrativa y nosotros esperamos obtener de ahí un buen insumo. Paralelamente, estamos trabajando internamente, intradivisionalmente en una materia que nos importa, perdón, que también el diputado Sandoval ha planteado en su minuto, es decir, en qué minuto le, perdón por la expresión, pero le hincamos el diente a este tema que es de fondo y que es, qué es la división política administrativa que quiere Chile de su división política como se plantea llegar... Con todo, con todo, por supuesto que no hay ningún inconveniente en que una vez que tengamos ese estudio lo analicemos con ustedes, podrán entonces estimarlo más o menos interesante de acuerdo a lo que le pueda interesar a cada uno en particular, a nosotros sí nos interesa mucho, creemos que en eso ustedes tienen mucha razón, en algún minuto tenemos que parar de hacer innovaciones y actuar sobre una matriz mucho más grande y estamos tratando de tenerla para modificar un poquito las reglas del juego. Si le sirve de tranquilidad, desde hace un año a la fecha, desde que se inició la generación de términos de referencia para ese estudio, la subsecretaría suspendió la recepción de nuevas evaluaciones de modificación o de generación de comunas y regiones, hasta no contar con una metodología que le produjera mayor satisfacción profesional, técnica, no sé cómo decirlo. Me queda poquito. Más recursos versus mejor distribución de los recursos, creo que me hice cargo de esa pregunta hasta donde era posible, Osorno también, y finalmente el ICRA. El ICR fue un índice que propuso producto de una licitación hecha también por la Universidad Católica, un índice de compatibilidad regional, de coherencia regional, perdón, el año 2007, si mal no recuerdo. Cuando nosotros licitamos el año 2013 el estudio para la generación de una línea base para la eventual creación de una nueva región, Ñuble, y lo obtuvo la Universidad Católica de allá, su primer ejercicio fue aplicar ese otro índice esta vez acá. Entonces, la Subdere como contraparte le planteó a ellos que no era eso lo que nosotros estábamos licitando, porque si lo que ellos nos planteaban era sobre la base de un checklist preparado en otro estudio, pagado para otros fines, la Universidad lo pescaba y así ya le dijimos eso lo podemos hacer nosotros también. Lo que nosotros queremos es una propuesta de la Universidad de Concepción en esta materia que puede usar como referente o hacer una comparación con los índices que haya propuesto en su minuto la Universidad Católica de Santiago, pero no queremos lo mismo, porque eso es algo que nosotros como Subdere podemos hacer internamente sin dificultad. Luego, las apreciaciones que se hagan aplicando este índice de coherencia regional ajustado que le llamaron el ICRA, ok, no hay problema, puede ser hasta un enriquecimiento del tema, pero no es lo que nosotros le hemos encargado. Y entonces, lo que le solicitamos a usted es hacer un análisis específico con una metodología que usted proponga a la situación de Ñuble. yo insisto, el estudio que hizo la Universidad Católica tuvo objeciones al interior de la subsecretaría en su evaluación, pero los lineamientos sobre los cuales se construyó bastante neutro por lo demás y ustedes con mucho sentido común lo hicieron ver acá, es decir, da para apoyar la creación de la región y la subsecretaría lo ha usado y da para decir que no es buena y lo usaron los expositores en la comisión pasada, porque es bastante neutro, no es determinante y no es determinante porque fue lo más que pudimos lograr en cuanto a que fuera ecuánime dada la definición política que yo mencioné al comienzo de esta reunión de la administración vigente en ese momento en términos de no crear ni nuevas regiones ni nuevas comunas. Eso quedó plasmado en un estudio en términos de hacerlo muy neutro y es utilizable por todas las partes para lo que estimen necesario. para decir sí o para decir que no. Bueno, muchas gracias por la respuesta a Viviana y por su participación y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.